A ver, ahorita juega el torneo y dice Dice, Banco le cayó a Padawan, que juego estúpido Que basura de juego, maricón De 11 jugadores posibles a los que les podría caer, se cae al Padawan Estaba yo al lado, maricón No, no está hasta ahí Avisa, ¿a dónde va ella? No, más atrás, más atrás, aquí donde yo estoy parado, mira Ponle aquí, ponle aquí, yo estoy parado, yo estoy parado Seguro Uy, buenísima No, este es el 0-3 Este es el 11 que hoy se va a parar a defender a Liverpool Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento Un modelo que inicialmente separa como lo vemos en pantalla Con mucha capacidad de jugar por afuera Pégale, pégale, pégale En cada equipo serán fundamentales para el desarrollo del partido No La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos Tengo tres marcas, maricón atrás Yo tomo Ponen la olla, mira Ahí van buscando el costado Con la olla Mira, la doy Mira, este arquerito Jordan Henderson Regresen Jorgino Vignaldu Está atrás Firmino, lo tiene cerca Goooool La Sobernero No 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 Sé que me las he golpeado ¿De acuerdo? No 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 Negre es huevo a punta Negre es huevo a punta No sale la... no sale muy bien Cristiano Mismo, no lo vea, presiónelo Ahí está Cristiano Valor interceptado, no ha completado la jugada Robertson Van por afuera Jordan Henderson Muy buen balón a la espalda de la defensa Ubi Firmino Buscando salida desde su terreno y bajo presión Y ahora se van a hacer desenfrenados El ataque a la contra Ejemplo de como no jugar a la contra Terrible lo que hicieron No te vayas corriendo No te vayas corriendo ¿Por qué te haces corriendo? No, para que no te vayas corriendo tampoco Que esvoz No...qué horrible el internet No te creen. Buena. No. No te creo. Es espectacular lo que acaba de hacer. No se puede jugar así. 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 El más esperado. Te voy a decir que el país ya es del magne. Y te va a cumplir una formalidad. Y hay que pensar de que este equipo... No. Estaban dos llegando solito al menos. Estoy chiquito para eso mismo. Madre. Estaban dos llegadas. No se puede jugar así. 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 No, pero ahí le cortan el balón a Sala. No, pero ahí le cortan el balón a Sala. No, pero ahí le cortan el balón a Sala. Un solo punto para alzarse campeón. Ahí lo están consiguiendo. No se la tendrán que jugar a todo o nada en la última fecha. Ha quedado bonito el gol, Marito. Este córner lo han ejecutado de manera brillante. Importante, importante la jugada, balón parado. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ahora el Fabinho, quien pierde la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¿Viste ese pase? No. Que pase ese leti. Acá estoy yo. Atentos que se mire a la contra. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Ahí está, alejando el peligro. Lo tiene Mr. Champions. Un hermoso pase en la joya de bala. Tiro de esquina de Piano. Cabelloso y el tapadón en el fondo. Liverpool regala la pelota. Vamos. Me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. Blaise Matuidi. ¿Qué? Sigue sin parar. Gana de rinof. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Siempre. ¡Buen corte justo tiempo! ¡No! ¡Correrse! Ese negro corre hasta por si atrás ¡Fa! ¡Ay! ¡Pégale, maldito! ¡Mira Miguel Luis! ¡Maldito treinta! ¡Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado! ¡Giorgino Vignaldu! ¡Y ahí avanza con la pelota! ¡Se está vistiendo de genio! ¡No! ¡Es muy malo el tren! ¡Llega muy bien a reventarla! ¡Va a tirar el cintro! ¡Lleva peligro! Cada partido se esfuerza más para perder ¡Giorgino Vignaldu! ¡Va a la dere! ¡1-1! ¡Va a la dere! ¡Se fue! ¡Se fue ahí a mí! ¡No! ¡Se fue ahí a mí! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Uy! ¡Activa tu micrófono! ¡Está en la mierda tu micrófono J! ¡Es el de J! ¡Ya lo metí en ratito también! ¡Alguien me apagé el libro! ¡Vamos a jugar esa misteria! ¡Ahí va! ¡Nos ves! ¡Esta vez está disegueto! ¡Cuuuuuu! ¡Ooo! ¡Maricones de la mierda! ¡Ahí llega el gol que le pone colchón a la ilusión del título! ¡Estás cerca! ¡Y tiene marker aún para poder lograrlo hoy! ¡Y para empujarla! ¡Nos vemos la maritosa sí! ¡Cos regalitos no hacíamos fácil! ¿Ve? Familia es familia, pero si no la hacen bien a tu salud mental, pues chao, dice la Chisna. ¿Cuál es la Chisna? La Chisna, María Paulina es cobarde. ¿Quién se dice? La esposa de Chito. La mujer de Chito Ver. ¿Ve? Doctor Baby Wario, amigo. Son menos de diez los minutos que le quedan al partido. Oye, línea, pues ya le digo. No voy a bajar. Deja el bot. No puedo. Tengo un partido. Ay, Dios mío. A ver, a ver, dile que mande. Ah, es el Arnistosa, aguanta, aguanta. Crees que no quiere jugar contigo él. Por Dios, peguenle al arco, maricones. Oíte, es solito. Me dejó chido, era imposible tener que dejar al arco. Oye, en esa que la baja ese muñeco es un tarado, pues si yo la había pegado. No sé por qué la bajó para pegarle. ¿Ve? La cinco, seis, siete, cuatro. Vas a entregar y ya libero. Me faltan tres minutos. Si me aguantan, entro. Oye, ya acabo. No. Del partido, del partido. Ya estoy en tiempo ex. Oye, ya se acabó. Qué rápido. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. No. No. Qué rico. Te muñeco me llevé a todo. Ponlo a Paul de nueve. Ahí está.